¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Rosa, esta Serenata es con mucho cariño a par de tus hijos y de tus nietos. Hoy, 11 de diciembre, es el número 8 en mi primera clase. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy, el día en que naciste, nacieron todas las flores. Hoy, el día en que naciste, nacieron todas las flores. El aplauso, bien bonito, familia, que se escuche fuerte, fuerte, claro que sí. Buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de estar acompañando a Rosa en esta fecha tan especial, esta Serenata bien bonita de parte de todos sus hijos y sus nietos. Vamos con eso, bien bonito de cumpleaños, para que me acompañen con las palminas. Cha, 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 cha. Y que nos cumpla feliz y que nos vuelva a cumplir y que nos siga cumpliendo hasta el año 10. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Y cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las palpitas, las palpitas. Cha, cha, cha. Ahí vamos a comer una canción, que te cantemos. Vamos a crecer con emoción, que cumpliéndonos. Vamos a seguir con amor, que la felicitamos. Y que si gana un tiempo mucho más, la mujer tiene que cuidar. Que de mi parte, nada en la vida le faltará. Y esa fue mi la chamba. Y que nos cumpla feliz y que seamos todos en esa reunión. Sus amistades, llegamos aquí. A compartir esta gana que son. Bendición de mama. Bendición de mama. Bendición de mama. Bendición de mama. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Un aplauso bien bonito para la Rosa César En el otoño, cuando las uvas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón El aplauso bien bonito para la Rosa César Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor, palpita la asión En el otoño, cuando las uvas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida El aplauso bien bonito para la Rosa César Continuamos de canciones bonitas para ti Eso que dice es mamá Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y si me escurro Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto a mis canciones Para de sereneno me alcanzará la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones El aplauso bien bonito Le canto a la mujer Que quiero tanto A la que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es un amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y este fue un bonito aplauso para ella Bueno y antes de seguir con las canciones Alguien que me regale las palabritas A la cumpleañera De pronto alguno de los hijos De los nietos Quiero le aquí regalar las palabritas Bueno de parte de su tierno De parte de sus hijos José Y mi esposita Y Rafael que se encuentra en Cali Pero él está mentalmente Acá De parte de los nietos De los Bueno De todo el mundo Doña Rosita Que Dios le dé muchos años más de vida Así como está llena de salud Son 95 años Que nos acompaña Eso es bastante tiempo Esperamos llegar también a esa edad Así como está su merced Sana Con plata Y bonita Que Dios y la vida La acompaña Y gracias a ustedes También por estar acá Muchas gracias Bueno familia Que me acompañen con esas palmitas Arriba a bailar Si señor Ay que hermosa Suena Venle duro muchachos Oiga el del almas De gallo Para cantarle al madre Yo no necesito Que se hagas de matrión Es que madre Que le traigo sedada Traigo ese tiro De emoción En el corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche De lo que dice De lo que dice mi canción Yo quiero demostrarme Yo quiero demostrarme Mi amor Todos los días Quiero llenarla De besos y de flores Amar a mis amores Y de mis alegrías Tanto necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarme Mi amor Todos los días Mi amor Todos los días En tu corazón En tu corazón Los pongo Oh linda Madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agoniza En lejanía Por eso Por eso Como el pezal Lo dichosa Madre mía Por daños A un cariño Y las caminas Las caminas Cha, 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 cha En tu pecho Madrecita linda Te lo brindo Con amor En ese gracioso día Nuevamente Un fuerte aplauso Y dar la manita Que se escuche Vamos con ese pequeño homenaje Para ti Por eso Por asiento Por favor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver si sonrimo o brosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Madre hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que la madura La que dar De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y te cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Que no te quiero Que sin ti me muero Si estás muerto Sabes una cosa Sabes una cosa Y es de fuerte aplausos Muchachos del mariachi Que se escuchen Estoy bonito para que continúe bailando Rosita ¿Dónde están los caballeros? Si se me acompaña Con esas palmitas Que se escuchen Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós 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 Complesta Adiós 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 Música Música Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando que tiene encima el cuerpo Y así estoy celebrando que le he vuelto un pan de reto Bueno Rosita, vamos a hacer un zapateo para ti especialmente, para ti para que lo disfrutes Y así estoy, vamos a pausar, vamos a pausar un momentico el baile Vamos a pausar un momentico el baile por favor Eso, y así estoy celebrando que me he vuelto un pan de reto Música 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 Y un detalle bien especial para ti es parte del mariachi de tu familia para que sigas conmigo Música 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 Música